En una zona boscosa del municipio de Aguachica, Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino sin identificar. El cadáver al parecer registra impactos por arma de fuego. El cuerpo fue hallado la mañana de este martes exactamente en el sector conocido como la Morena de Aguachica, sur del Cesar, por una persona que transitaba por la mencionada zona dándole aviso a las autoridades. El cadáver fue encontrado tendido boca abajo vistiendo un buzo color gris, una pantaloneta negra y unos tenis. Al lugar llegaron las autoridades quienes identificaron a la víctima como Santiago Pacheco, más conocido como Nata, y adelantar la inspección técnica al cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.